Música Gracias a un trabajo de investigación, los efectivos de Serenazgo lograron recuperar dos camionetas de la entidad de DIL, que se encontraban en un taller en el sector de Tambo Blanco, hace más de tres años según los propietarios del lugar. Esto no puede volver a ocurrir, yo definitivamente no lo voy a permitir dentro de mi gestión, de ninguna manera se van a dar estos casos. Unidad que lo requiera, de inmediato se le dará el mantenimiento. Ayer aquí vi que estaba, algunos de ustedes vi que estaban también midiendo el aceite a una de las unidades que me decía que ya necesita también su mantenimiento, hay que hacer el requerimiento de inmediato, por favor. Ante la noticia, el alcalde provincial Humberto Barbamitrani mostró su indignación y dispuso el inmediato retiro y traslado de los vehículos hacia las instalaciones del Estadio Municipal. Sí, estaban internadas en un taller ahí, estuvieron trabajando para la campaña anterior de Santiago Cano, hace tres años han estado ahí abandonadas. Y hemos tenido la suerte de poder recuperarlas y poder ponerlas en actividad para la seguridad de la población de la provincia de Huauro. ¿Cuál es el costo por el cual fueron internadas estas camionetas? Bueno, el costo inicial ahí figura en su requerimiento de cerca de 10.000 soles. Es un costo elevado, elevado. Yo, real, real debe ser 7.000 soles, 6.000 soles. ¿Por cada camioneta o por las dos? No, por esta camioneta sería un proceso de más, sí, 7.000, 8.000 soles. Por la otra, sí, algo de 10.000. Es solamente accesorios nomás, accesorios. Y hay que revisar el motor, si se han pegado los anillos, a ver por ahí, algo por ahí. Pero de que está la camioneta operativa, sí puede estar operativa. ¿Una importante labor? Sí, una importante labor, claro. ¿Una importante labor también que han actuado en la recuperación de estos vehículos? Sí, con el objetivo de serenazgo y personal de la policía municipal también. ¿También participaron en la recuperación de estos vehículos? También participaron, sí. ¿Qué se tiene de esta persona que ha tenido en la cochera estos vehículos? ¿Qué manifiestan? Ah, manifestaba que estaban ahí, han estado guardadas por falta de pago. Pues la anterior gestión no quiso dar dinero para poder poner las operativas. Ya habiéndose efectuado el traslado, Barba Mitrani, en compañía de los arregidores provinciales Catherine Moullón y Carlos Viso, constataron las condiciones en las que se encontraban las unidades de serenazgo de placa PQX 489 y EWAT 002. ¡Gracias!